Hola y bienvenidos al canal informativo de Delmayo. En esta ocasión hemos traído el equipo multifunción de ultracavitador con ultrasonido de 1 MHz. A continuación vamos a ver cómo se debe conectar el equipo. Tenemos el cavitador con ultrasonido de 1 MHz. Una vez que hemos conectado el cable de poder a la máquina, la vamos a encender aquí a un costado y se enciende el equipo. Aparecerá un mensaje que dice equipo de cavitación. Automáticamente aparece la función de cavitación y nos encontramos con intensidad en la parte de arriba y abajo con lo que es el tiempo. En la intensidad nos vamos a ir hacia los botones que dicen intensity y vamos a subir la intensidad. Tenemos intensidad baja, tenemos intensidad mediana e intensidad alta, que sería high. Entonces vamos a trabajar según las necesidades del cliente, es decir, según el tipo de adiposidad, es que yo trabajaría con la intensidad. Para lo que es el tiempo, aquí también tenemos los dos botones del tiempo, nosotros subimos el tiempo o lo bajamos. Así también el tiempo nosotros lo calcularemos según también la necesidad del cliente o la zona que estamos abarcando para poder trabajar. Una vez que usted ya decide el tiempo que va a trabajar y la intensidad con la que se va a trabajar, entonces aplastamos la tecla ON para que comience a trabajar el equipo. Una vez que vamos a pausar o simplemente vamos a colocar más cantidad de gel, yo vuelvo a aplastar esta tecla para que pare y coloco lo que iba a hacer y luego nuevamente aplazo la tecla ON. Ahora recordemos también que esta máquina tiene ultrasonido de 1 MHz. Este es el mango del ultrasonido de 1 MHz. Entonces aplastamos la tecla program para que automáticamente me aparezca ultrasonido de 1 MHz. Asimismo tiene la intensidad, tiene el low que es baja, tiene la medium que es la mediana y tiene la high que es la alta. La vamos a trabajar desde aquí, desde los botones que dicen Intensity, obviamente para subir en el de signo más o para bajar que es el de signo menos. Y luego el tiempo asimismo trabajaremos según las necesidades del cliente. Una vez que ya hemos programado cómo se va a trabajar, entonces aplastamos ON. Y automáticamente pues la máquina comienza a trabajar. El cavitador es un equipo que va a actuar directamente en la adiposidad. Implosionando en sí en la célula adiposa, liberando los ácidos grasos que contiene, haciendo que estos ácidos grasos vayan viajando por medio de la linfa. Por lo tanto, siempre, luego de hacer el cavitador, nosotros debemos siempre realizar un drenaje linfático para que nos ayude a mejorar los efectos del tratamiento. Es recomendable la ingesta de agua, ya que la misma nos va a ayudar a desintoxicar mucho más rápido a nuestro organismo. Antes de comenzar a trabajar el cavitador, es muy importante que nosotros protejamos nuestras manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No solamente debemos colocarnos guantes, sino que antes de colocarnos los guantes, debemos aplicarnos algún tipo de aceite. En este caso, puede ser algún aceite de bebé. No pueden utilizar un aceite ni reductor, ni frío, ni caliente, porque la idea es proteger las articulaciones. Por lo tanto, siempre les recomiendo utilizar un aceite de bebé. Puede ser de manzanilla, de lo que ustedes quieran, pero siempre que no sea un aceite reductor. ¿Qué es lo que va a evitar el aceite? El paso de la onda a nuestras manos. También es muy importante que nosotros no debamos realizar más de cuatro cavitaciones en el día, para proteger así nuestras manos. El tipo de adiposidad que vamos a trabajar siempre será una adiposidad mediana a grande. No puede ser ni pequeña ni extra grande, debido a que la muy pequeña estaríamos comprometiendo algún tipo de hueso o de órgano. Y la adiposidad que es extra grande, corre el riesgo de tener algún problema a nivel hepático, lo cual es una contraindicación en el cavitaje. Ahora les mostraré cómo debemos trabajarlo. Siempre formaremos un pliegue a nivel de la adiposidad. En este momento vamos a formar el pliegue y vamos a comenzar a trabajar el cavitador. Siempre lo haremos a 45 grados, nunca a 90 grados, porque así estaríamos trabajando a 45 grados solo lo que es tejido adiposo, que es lo que me interesa trabajar. Recordemos que este cavitador tiene una onda de 40 kHz, por lo tanto, él puede penetrar incluso a nivel de huesos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en personas que tengan problemas de artrosis, artritis, lupus, etc. No vamos a poder trabajar en este tipo de pacientes y, como les decía, tampoco podemos trabajar en pacientes que tengan adiposidades pequeñas. Es decir, siempre formando un pliegue de adiposidad. Otro tipo de pacientes que están contraindicados en hacer este tipo de tratamientos son los pacientes que hayan tenido o tengan problemas auditivos, ya que el ultracavitador tiene como particularidad el hacer un ruido constante que solamente lo escuche el paciente. Nosotros no lo vamos a escuchar, solamente lo va a escuchar siempre el paciente. Es como lo vamos a trabajar, siempre por zonas localizadas y más o menos el tiempo de trabajo de cada zona es de unos 10 minutos. Debemos utilizar siempre el conductor, que es el que nos va a conducir lo que es la onda, para trabajar mejor. La siguiente función de la máquina es el ultrasonido de 1 MHz. Este ultrasonido siempre se ha utilizado a nivel terapéutico, es decir, a nivel de fisiatras. Nos ayuda muchísimo a trabajar en tratamientos de dolores musculares, etc. Y también a nivel estético, pues nosotros es un ultrasonido mucho más potente, es mucho más profundo, por lo tanto no lo puedo trabajar tanto tiempo. Sin embargo, en adiposidades pequeñas, las cuales no pueden ser trabajadas con el ultracavitador, yo puedo trabajarlas con el ultrasonido. Así mismo, como trabajar en zonas como espalda, como la parte de las piernas, pistolas, que están muy cerca de los huesos, y que no podemos trabajar con el ultracavitador, entonces el ultrasonido nos va a ayudar a trabajar y a mejorar estas zonas en los tratamientos reductores y anticegulínicos. El tiempo de trabajo del ultrasonido, así mismo como su cabezal es grande, puede ser de unos 3 minutos en áreas de 20 por 20 o de 25 por 25, siempre trabajando, recordemos, con gel conductor. Siempre al finalizar el tratamiento, vamos a realizar el drenaje linfático. Recordemos siempre esto para tener un mejor efecto al momento de terminar el tratamiento. ¡Gracias!